Vamos a abrir con la primera rola Pasan los días sin verte Vamos a bailar la música nueva Pasan los días sin verte Por un pinche al ex cielo Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo Pasan los días sin verte Sube el ingenio, súbele para el reino El ingenio, cumbia, cumbia, cumbia Y dice, dice de lado a lado, la padrina Los trabajados han llegado para el ex cielo Para Stephanie, la hermosa Brie Para Lili, la Adi, Daisy Luna, Olga La Oreo, la Cini, Puro Pires Ayjadote La Chibi, para la patrona, Lupita la bailarina Y todos son ganados Venga para Yuri, suena para Yuri La Daisy, la hermosa Citrali que no vino Para Betty, la Cherry, el famoso Gio Para Lili, para Lili, para Lili Pura Piche Cherry, Pura Piche Cherry Porque sé que hay más La sangre solidera Anita Cortés La indomable Peñita Que hoy nos acompaña El Osi Suena para Dice Y se hablen Lo que hablen Déjanos que sigan ladrando Porque sabes quién Sabes quién llegó Llegaron sus padres y maestros Toda la pinche cuatro Suena para el tomo El baby Leo Gustavo, la madrina, René Brian, Gardo, el maldito James El tío Ese grifo, Chacán, Jenny, Chapulí La vida solidera Los que faltaron Lo dice el maldito Jolly Boy, Boy, Boy Y toda la pinche cuatro La mala chilatera Dice un águila Demorando una serpiente El orgullo mexicano Lo llevo Por siempre Mi flacazo Toda la patita Budre New Brom Ledwood Barrio Queens Barrio Ese jefe de jefe Sardinja El gasper Violín, Pollo Jay, Mexicano Chopa, Grifo Gemelo, Necky Sebacheto Kevin Bodak, Amula Bodichiva San Juan Chihuahua y Lupo San Isidro Milotepe La banda que nos acompaña Y toda la pinche mugre Santa Lucía Oaxaca Xochitenguera 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 Toda la gran familia mexicana Reyes de la cumbia Xochitenguera 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 La Madrina, la Jenny, la Chani, María Sosa, Sandra, Aichi, hasta Xochitl Guerrero, ayer. Dice viva México, viva la revolución, llegó la atención más chingona en México. Organización Reyes de la Cura, esta noche con el Rey de Reyes. El famoso Babalú, Carlitos Salazar, Pocky Morales, Cigrecito Grafito, infamoso Spy, La Borrega, Curry, Gregorio Álvarez, Miguel Bonilla, La Borrega, Suena Mani, Beto Maná, Carlitos Junior, el famoso Chigleth, la famosa Mane, Opey Diaz, San Juan de Jumbo. Solido Simple. Felicidades Judi, Carlos Ortiz, JC Entertainment, dice no somos de la Jenny, mucho menos del pasado, somos del futuro y del presente. Toda la pinche cuatro, La Madrina, Jonathan J. Jenny, Baby Leo, Brian Gary, Slim DJ Pelusa, El Chapulí, S. Miguel Mani, Manix al topo, La Alceisi. Solido Sin Peña, Barcos en vivo. Solido Sin Peña, La Peña, J. Jenny, Esa Hermosa, Gisele, Jesslin, Ese Pinche Jerry, El Brian, La Key, La Mickey, Nelly, Puro Venenoso. Dice Mexicanos, Marihuanos, Jalerita, La Grifa, ya nos reportamos la banda de San Jerónimo, Cualeras. Veja para el Mickey, para el Spy que nos acompañan esa noche. Queremos hablar, dice, para el Juazo, para Jake. Gracias. 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 Gracias por ver el video.